Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Estas se van a ir guardando todas sus actividades que ustedes realicen en hojas recicladas. De igual manera, todas esas actividades y temas que nosotros estamos realizando son para los tres planteles, Ixcum, Chichén y Quintana Roo. Muy bien, vamos a dar inicio. Suma y resta, viejitos, a números de dos cifras. Para sumar o restar números de dos cifras con números de un dígito. Por ejemplo, veintiuno más ocho. Treinta y nueve menos siete. ¿Cómo lo podemos hacer? Seguramente ustedes ya tendrán una forma de cómo realizan las restas y las sumas. Yo aquí les voy a mostrar algo. Primero, se acomodan los números de manera vértica. ¿Cómo es de manera vertical? Uno debajo del otro. Dos. En la columna de la derecha se escriben las unidades y en la columna de la izquierda se escriben las decenas. Y lo marcamos con rojo y azul para identificarlos. Es muy importante que ustedes observen que los números de un dígito son unidades. Por tanto, se escriben en la columna de la derecha. Y lo podemos observar aquí. Veintiuno más ocho. Lo marcamos aquí de los números que están del lado derecho. Va de color azul. Y observe. Aquí solamente encontramos unidades. Ahora, veintiuno ya cuenta con decenas. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a acomodarlo en una tablita como esta. Vamos a poner las unidades y las decenas. Empezamos. Veintiuno más ocho. Empiezo poniendo las unidades. Veintiuno. ¿Cuál es la unidad? Uno. Lo escribo en el lado de las unidades. Más ocho. Como solamente tiene unidades, lo voy a escribir en la parte de abajo. Ahora, escribo las decenas. Solamente la cantidad de veintiuno tiene decenas y se marca de rojo. Entonces, el dos, voy a escribirlo aquí, dos decenas y ya formé veintiuno. Algo muy importante me hace falta. ¿Alguien sabe qué es? Muy bien. El signo. Chicos, es muy importante que ustedes no olviden escribir los signos. Ahora, número tres. Se suman o restan las unidades con las unidades. Entonces, empezamos. Ah, pero ¿qué creen? Aquí nos falta el signo. ¿Cómo voy a saber qué es lo que voy a realizar? Entonces, escribo el signo. Aquí está. Muy bien. Siguiente. Empiezo. Empiezo a restar. A sumar. Ocho. Más uno. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y le agrego uno. Nueve. Excelente. Lo escribo en la parte de abajo. Ahora, sumo las decenas. Algo muy importante que debemos de observar aquí es que las decenas... Se agrega al resultado de las decenas el número de dos dígitos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros ya tengamos acomodada nuestra operación y hayamos realizado la suma de las unidades, voy a pasar con las decenas. Pero aquí no vemos nada. Vemos vacío. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar el dos en la parte del resultado. Solamente lo voy a bajar. Y voy a formar la cantidad de veintinueve. Por lo tanto, veintiuno más ocho es igual a veintinueve. ¿Es correcto? Yo sé que ustedes en casa también están practicando. Continúen así que esto les ayudará a reforzar sus habilidades matemáticas. Siguiente. Vamos a realizar una operación. Treinta y nueve menos siete. Empezamos a acomodar los números. Recuerden que cuando es una resta, el número mayor va en la fila de arriba. Empezamos. Treinta y nueve. Aquí ya están marcadas las unidades y las decenas. El tres lo pongo en las decenas. Y el nueve lo pongo en las unidades. Así ya formé treinta y nueve. El siete lo pongo del lado de las unidades. Ahora, ¿qué es lo que me falta? El signo. ¿Qué signo es? Menos. Muy bien. Lo escribo de este lado. Ahora, empezamos a restar nueve. Saco nueve deditos. Le voy a quitar siete. Empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos deditos me quedaron? Dos. Excelente. Y lo pongo en el lugar de las unidades. Ahora paso con las decenas. ¿Qué decían las decenas? Que solamente se baja el número porque no tenemos nada que restarle. Entonces, bajamos el número tres. Entonces, el total nos da treinta y dos. ¿Esto les dio? Excelente. Muy bien chicos. Vamos a borrar. Ahora, les voy a enseñar unas estrategias para restar. Espero que lo tomen en cuenta para los niños que se les dificulta mucho la resta. Esto les puede ayudar para que ustedes tengan un mejor resultado. Aquí les pongo una resta. Unidades. Ya están acomodadas. Y las decenas. Ahora bien. ¿Cómo vamos a restar? Vamos a usar esta escalerita. ¿Algunos de ustedes ya la conocen? Bueno. Si no, ahorita esta es una estrategia que ustedes pueden usar para que aprendan a restar. Primero. Es importante que ustedes empiecen restando. Vamos a tomar en cuenta los números que están abajo. Uno. Empezamos. Cuatro. Tengo que ubicar el cuatro en la escalerita. Y voy a ir contando para que llegue a siete. ¿Cuánto tengo que avanzar para que llegue a siete? Empiezo. Estoy en el cuarto. Empiezo a contar Uno, dos, tres Y llego al siete ¿Cuánto avancé? Tres Entonces este lo voy a escribir en la parte de abajo Y vean, vimos Uno, dos, tres pasos Entonces escribo el número tres Ahora paso con las decenas Me ubico en la parte de abajo Tres Busco el tres Acá está ¿Cuánto tengo que avanzar para que yo llegue a ocho? Empiezo a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Di cinco pasos Entonces escribo aquí el número cinco ¿Lo comprobamos? Vamos a usar nuestros deditos para comprobar Empiezo A siete A siete Le quito cuatro Empiezo a contar Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuánto me quedaron? Tres ¿Vieron que es correcto? Ahora pasamos con las decenas? Ahora pasamos con las decenas Vamos a corroborar A ocho Hacemos con mis ocho deditos ¿Listos? Le quito Tres Empiezo a contar Uno Dos Tres ¿Cuánto me quedaron? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es correcto Es correcto Esto les puede ayudar a tener mejores resultados en las restas Otra de las estrategias que les quiero mostrar es la siguiente Aquí tenemos otra resta y los puse en este cuadrito Empiezo ¿Cómo lo vamos a realizar? De la misma manera Vamos a empezar con los de abajo Empiezo Tres Hacen cuenta que voy a tomar tres Agarro los tres en la mano Y empiezo a contar para que yo llegue a cuatro Si tengo los tres Para cuatro Los tres Cuatro ¿Cuántos? Uno Excelente Y lo pongo aquí Ahora Aquí Vemos que no tiene nada Entonces como no tiene nada ¿Cuánto me falta? Para que yo llegue a siete Recuerden la estrategia que les mostré al inicio Que solamente se tiene que bajar Es todo lo que tenemos que hacer Bajar en siete Listo El resultado nos dio Setenta y uno Ahora Para que ustedes practiquen en casa Van a realizar en una hoja reciclada la siguiente actividad Pasándolo de manera vertical Como en la tablita que les mostré anteriormente Pueden realizar tablitas así Para que ustedes se guíen Usando las unidades y las decenas Después Como actividad dos Van a realizar Las siguientes operaciones Muy bien chicos Muchas gracias por su atención Hasta luego Digo ¿Cómo Bueno Mira Bueno 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 Bien ¡Suscríbete al canal!